Pero, eh, quiero que me cuentes el tema de sinvergüenza. Y yo te voy a mostrar una imagen. Sí. Mirá, qué foto más linda está. Ah, hermosa. Esta foto la encuentro en la presa subida. Hermosa. Y ella tuvo la capacidad para ver en ti lo que quizá otros no vieron. La Lili me lo dijo, yo estaba en el colegio. Entonces ella era divertido. Y después cuando fue lo de sinvergüenza, la Lili sabía que mi mamá estaba enferma, qué sé yo, y ella armó este elenco y me llamó. Y yo lo presenté, me acuerdo que hablé con Fernando, con Alfredo, en la escuela, con los directores de la escuela de teatro, y me dijeron que no. Que no, porque partía de la teatro profesional, y yo todavía no era profesional. Ya. No estaba egresado. Ya. Entonces ellos no me podían dar en el fondo esa venia. Y por otro lado, que hacer una obra así, y a tu tiempo tiene que estar dedicado ya, y que yo tenía que egresar, que decidiera. Y la miraban también como una obra muy comercial. Y muy comercial. Que tampoco era parte del teatro que ellos, ¿no? De alguna manera nos inculcaban que era un teatro más de opinión, un teatro muy político. Político, digo, de opinión, ¿no? ¿Y por qué lo hiciste? Y yo no tenía que poner. Mis viejos estaban muriendo. Mis papás no me dejaron ni uno. Mi papá no tenía un peso, mi mamá tampoco. Y yo tenía que sobrevivir. O sea, de partida tenía que seguir pagando la escuela. Así. Hay que trabajar. Y sí. Y la Liliana, bueno, habló de esto, qué sé yo, y me dijeron que no. Y la Liliana Rosa agarró el auto y se fue ella a hablar con Fernando González. Y lo mandó al carajo. ¿Cómo se te ocurre? Le decías tú privar a Gonzalo de esto cuando la situación es esta, que ustedes saben, la mamá está acá, el papá está acá, bla, 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 bla. Y es trabajo. Y ahí Fernando le dijo, ¿sabes qué, Liliana? Le pido mil disculpas. Me llamó y me dijo, Gonzalo, desde la escuela puedes hacerlo. No falles al estreno, ¿no? O sea, si vayas a estar acá, tenés que estar tu tiempo, tenés que saber hacerlo. Además que mi viejo estaba en uno en la 407 y la otra en la 403. La Santa María, me acuerdo, yo estaba en Bellavista, yo dormía en la escuela, o dormía en la 407, me la pasaba así seis meses. Y la Lili fue la que de alguna manera presionó y le dijo a yo, no, no. No. Y ahí me dieron la posibilidad de hacer la obra. ¿Qué pasó cuando haces el personaje en Manguera, que en el fondo es, yo creo, como hay un punto de inflexión en tu carrera, porque en el fondo te hace muy famoso? Sí, claro, fue lo primero que hice, además. Lo primero profesional, claro. Sí, claro. Y lo primero que hice, y además era teatro, era tele. ¿Por qué no se llama Manguera, güey? El personaje se llamaba Manguera. El personaje era un personaje que terminaba, estaba basado en The Last Night. The Last Night, que es la novela, después nace la película Full Monte. Y sinvergüenza. Y que terminan haciendo un striptease a las minas, a los grupos de cesantes que no tienen que hacer. Y inventan hacer esta hueá en un garage, hacer un striptease para tener plata, porque son épocas de mucha cesantía. Bueno, y ese personaje al final se daba vuelta y tenía una tula así. Claro, pero personaje. ¿Pero era Dinamita con Mecha Porta? Yo fui a comprar esa tula con la Lili. Esa hueá fue. Para, para, para. Bueno, claro, fuimos a un sex shop con Liliana Rol los dos, fuimos a comprar esta tula. Porque yo me puse a averiguar y dije, bueno, existen unas prótesis para... Porque fotos, ¿tú te dais cuenta? Pero tallas y así. No, era hermoso, era hermoso. Lo más que fuimos a comprar, fui a comprar esta tula que era como, que fuera como un condón, ¿cachai? Un látex, que al final tenía una forma de pene, ¿no? Pero tú te ponías... Y yo me ponía esa hueá como un cuna, arriba de mi miembro, ¿no? Sí, sí. Y me ponía esta hueá. Te forrabas, te forrabas tú mismo. Y que llegabas y entonces estábamos... Terminaba la obra, todos de espalda al público, ¿no? Sacábamos corales y se dan vueltas y venía el apagón. Y yo me daba vueltas y cuando me daba vueltas, la tula venía acá recién. ¿Qué sé? Era hermoso porque a los otros actores que estaban así, era perfecto porque yo hacía así y todas las miradas hacían así y nadie miraba a los demás. Y la tula venía acá y luego hacía así. Apagón. Era un momento poético, un momento poético. Y eso generó... Y desapareció, claro, este personaje, el manguera. Y nadie sabía si era potencia o no, empezó el mito. Claro, empezó el mito. Yo lo he contado en todas partes, pero como que no lo quieren entender. Pero claro, partió esto, lo cual, está bien. Para mí es un karma igual, porque lo encuentro más ordinario que hay. A mí me trajo, yo creo, serios problemas también, ¿ah? Porque todo el hombre... ¿Por la expectativa que había? Yo, los varones alrededor, a mí no hay un buen que me tolere. ¿Y en realidad? Sí, y eso va, bueno, generaba bronca. ¿Y te agarran, te agarran, te agarran, te tiran, te despesar? Pero todo el rato, no. Por ejemplo, me acuerdo en Mega, una vez que el director, el gerente de marketing me llama y me dice, Gonzalo, que necesito hablar contigo. Me dice, mira, nosotros hacemos estos focos, grupo y cosas, entonces, bueno, Benjamín Vicuña, Jorge Zabaleta, el otro acá, que hacen todos estos cuestionarios, y eso me dice, pero contigo nos pasó una buena que nunca la habíamos visto. ¿Qué? Mira, Jorge, el 70% de las mujeres lo aman, el 30% de los hombres acá, pero nada. A ti, me dice, 100% de las mujeres y el 100% de los hombres te odio. Puede que hagan la mano de nuestro género, ¿ah? Pero, weón, así, y yo, es que no es tan simpático, jaja, chuche, sí. Y yo salí en la calle y decí, weón, tú, tú, weón, que me, todos, el 100%, el 100% de los hombres, el cero, o sea, el 100%, nadie, ni un weón, vota por ti buena onda. Todo el hombre, cruz. Las mujeres, todo buena onda. Weón, quizá weón a la lata, pues, al final. Pero me dice lo que tengo, porque estuve haciendo una investigación y esto es extraordinario, mira, mira esto, por favor, mira esto, esto es notable, yo no tenía ni idea, te gustan, no sé si alguien la sabe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paquitín? Hola, querido amigo Gonzalo, por acá el Chico Muñoz, te mando un gran abrazo, te quiero mucho, espero que lo estés pasando muy bien en el programa. El teatro se usa, en las últimas funciones, hacerse bromas, y nosotros hicimos una mala broma. Nosotros, mucha gente. Ají en la pirula de acrílico. Yo me arrepiento hasta ahora, perdona, querido amigo, por el dolor causado, y te quiero mucho. Saludos a tu familia y pásalo muy bien. Te quiero mucho. ¿Vos has te usado en agil la prótesis? El Chico Muñoz, claro, porque yo tenía la prótesis, la tenía bastidores ahí, la tenía colgando ahí, lista para última escena, yo pelotada, me ponía esto y me vestía. Y tenía que salir a escena, al Tokio. Y ese día, agarro, me empiezo a vestir, y cuando me estoy vestiendo, empiezo a dolerla. Y me sigo, la verdad, la verdad. Y todo esto con el punto lleno, y como vamos, vamos, hay que entrar a escena, si está la obra corriendo, ¿caché? Bueno, y yo sí, y luego, saco todo bien rápido, hago así, y veo como caen, weón, ají verde picadito. ¡Ají verde! Llenaron adentro. Adentro lo voy a poner. Ay, yo sé que me cogí en pasta, ají verde. Ají verde picadito así, y hago así, y cae el ají. Weón, es así. ¡Bum! Me la puse de vuelta, echado, así, que bueno, la lágrima de acá, me la puse de vuelta, fui, hice la weón, se terminó la semana, pa, y así, con dolor, así, pa. Terminó, me fui corriendo a los cabarines, weón, corriendo a los cabarines, y me metí el gran error, ducha agua caliente. ¿Qué le haces? Pensé que se me iba a caer, hermano. Yo puedo empezar a gritar del dolor, y dije, esto va a ser... Me tengo que ir a la clínica. Y bueno, y voy saliendo así, y el chico me dice, oye, ¿no sentiste algo? Me tiré encima, compadre, me agarraron entre cachenchos, weón, weón, cajardo, gallardo, weón, me agarraron entre todo, pues yo me tiré encima, lo quería matar. ¿Eso cambia tu vida un poco, la sinvergüenza? Sinvergüenza fue, de alguna manera, por ahí... Te da posición pública. Me llamó por primera vez un representante, que nosotros no existían los representantes en Chile, y después vino Machos, que ahí yo creo que ya fue... Ese fue, claro, fue otro, un gran éxito, ¿no? O sea, venía de este éxito en teatro, después de este éxito en televisión. Mira lo que tengo aquí. Esto es bien bonito porque... Esta es una escena, a mí se me mezcló como la... A ver, quizás estoy equivocado. Pero se me mezcló como la vida real con el guión. Ay, perdone. Adán. Perdón. No, si usted... Si tiene ganas de llorar, llora, mijito. ¿Qué es eso? No le hagas caso a tu padre con eso de que los hombres no lloren. Mi amor. Deje salir su pera, porque si usted las ahoga... Qué linda, la delirina. No le va a hacer daño. Si quiere llorar, llora. Si quiere llorar, llora. Mi amor. Es que estaba muy bonito esto. Yo le conozco, mamá. Es. Te quiero mucho, mamá. Yo te quiero mucho, mi amor. No. Yo te amo, te amo, te amo, te amo. No sé, mi amor. Y siempre voy a estar contigo. Siempre. Está bonita. Está bueno. Esa teleserie que hay la veros aquel y todo el equipo que trajo, perfecto. Que tiene que poner a este padre, ¿no? De estos machos. Y al final son puros problemas de hombres criados bajo esto. ¿Ceche? O sea, se me mezclaba como la vida real. Claro. Y es así. Y con Lili, ¿tú sentías que también hay una suerte como de mamá también ahí presente? Mucho cariño. Como mamá televisiva, mamá de teatro. Sí, sí, sí. Me enseñó muchísimo. Y no, y me acompañó mucho. Sí, yo también, me han murido mi vieja y ya estaba trabajando con la Lili y me acompañó muchísimo. Cuando estás en Machos te... ¿Aparece la opción de ir a Argentina? Y ahí, claro, Machos se vendió acá en Argentina, que creo fue una de las primeras teleseries que se dio acá chilena, en el mundo en realidad. Y de eso me fui de Chile ya contratado para hacer una serie acá. ¿Qué fue? Que nunca había pasado. O sea, ningún actor chileno había sido... Yo llegué acá, contrataba a trabajar en Argentina. ¿Y cómo fue eso para ti? Y eso fue mortal. Fue maravilloso. Sí, fue muy, muy, muy bueno. Sí, la primera serie que hice acá me tocó gente muy buena trabajando. Muy linda, conocí a Juana ahí. Conocí ahí a Juana, que no nos topábamos, pero estábamos en la misma serie, pero ahí nos conocimos. ¿Ahí te enamoraste? Sí. ¿Eres de serie? ¿Eres de serie? Sí, ahí me enamoré. Y además que, puta, nada, descubrí este mundo audiovisual que era muy entretenido y ahí, bueno, estuve de años trabajando acá. Y ahí te volviste famoso, porque en verdad, antes estaba bien, súper conocido, pero ya después macho, es famoso. Ya con macho, ya la verdad, sin macho, pudimos ver una locura. Nosotros con macho era realmente una locura. O sea, empezamos nosotros a hacer campañas y rentas y la cuestión y lo que provocábamos. Era impresionante.